Iniciamos con las noticias en este cierre de semana y vámonos al Soconusco. Allá se reportó el hallazgo del cuerpo de una mujer sin vida. Las autoridades ya están investigando. La mañana de viernes, una llamada a los números de emergencias alertó a las corporaciones policíacas luego de que fueron informados de la localización de una joven mujer que estaba tirada sobre las calles 13 Avenida Norte y 1º Oriente del municipio de Tapachula. Al acudir, las autoridades confirmaron el hallazgo informando que la víctima es del sexo femenino de entre 20 a 25 años de edad, desconociéndose en el lugar de los hechos de la nacionalidad y la identidad de la UCCISA. Al realizar las primeras diligencias, se informó que el cuerpo presentaba varios impactos de arma de fuego. Según versiones de Curiosos, indicaron que solo escucharon varias detonaciones desconociéndose quiénes fueron los agresores y los motivos. Por su parte, personal de servicios periciales ordenaron el levantamiento del cuerpo y su traslado al servicio médico forense para continuar con los protocolos en espera de que sea reconocida y reclamada por sus familiares, dando inicio a las investigaciones para su esclarecimiento. Pedro Monzón, Noti 13.